Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te informamos las noticias de esta semana. Asumió la nueva Secretaria de Ciencia y Técnica, la Magíster Marcia Rizzo Patrón. La toma de juramento se realizó en la sala del Honorable Consejo Superior de la UNCE y estuvo a cargo de la rectora Natividad Nacif. Este cargo había quedado vacante con la asunción del doctor Publio Araujo como Vice-Rector de la Universidad. De esta manera, se completa la nómina de funcionarios que integran el Gabinete del Rectorado. Se tomó juramento como egresado académico al licenciado Mario Palacios. Este acto se realizó previo al inicio de las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Superior de la UNCE. El licenciado Palacios dirigió su mensaje al resto de los representantes manifestando su compromiso para trabajar en el bienestar de la comunidad universitaria. Autoridades universitarias firmaron un convenio de cooperación con el Ministerio de Economía de la Provincia y con la Defensoría del Pueblo. Por la UNCE estuvieron presentes la rectora Natividad Nacif, el vicerector Publio Araujo y los representantes del Gobierno de la Provincia, ministro Atilio Chara y el defensor del Pueblo Martín Díaz Achaval, entre otras autoridades. De esta manera, la Defensoría y la Universidad se comprometen a fomentar el intercambio de experiencias científicas y técnicas. Como primera acción, se dio inicio al ciclo de capacitación de recursos humanos de la Defensoría del Pueblo y de la Dirección de Industria y Comercio de la Provincia, brindado por el PECUNCE. El Gremio No Docente Universitario presentó su Programa de Capacitaciones 2016. Un acuerdo paritario, logramos que se forme la Comisión de Capacitación para el Personal No Docente. Esta comisión está integrada por coordinadores establecidos por parte de la patronal y decidimos que también esté compuesta por personal no docente, representantes de cada una de las unidades académicas de nuestra universidad. Va a empezar un curso que tiene que ver los primeros tres encuentros con redacción administrativa y los últimos tres encuentros con la parte legal en todo lo que es procedimiento administrativo. Así mismo se ha planteado también lograr que el personal de apoyo no docente tenga una visión global de la universidad y para esto vamos a requerir la intervención de quienes manejan los sistemas de información universitario, vengan y nos den un panorama general de todos los sistemas que usa una universidad, esté o no implementado dentro de la UNCE para lograr construir esta mirada en general y global que todos quienes trabajamos dentro de la universidad la tendríamos que tener. Por la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, la universidad a través de la Cátedra Libre de Derechos Humanos participa de una serie de actividades. De conmemorar 40 años de lucha por la vigencia plena de los derechos humanos, por memoria, verdad y justicia, en un contexto complicado hoy para la política de derechos humanos en las que aproximadamente 50 organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, instituciones hemos dicho ni un paso atrás en las conquistas conseguidas hasta estos momentos en memoria, verdad y justicia, teniendo en cuenta que el movimiento de derechos humanos ha significado un movimiento importante en el contexto del país para la consolidación de la democracia. Es la convocatoria a la Plaza Libertad para el día 24 a partir de las 18 horas que se va a hacer una convocatoria con algunos grupos musicales en la Plaza Libertad para ir haciendo el horario de la convocatoria. La marcha está pensada que empezar a las 19.30, parar donde fue el Departamento de Información Policial, en la DIP, donde tenemos un monolito y siempre hacemos un homenaje a los compañeros detenidos y desaparecidos. Y el acto central en Plaza de Maestros, también con un evento cultural previo a la lectura del documento que es lo que queremos resaltar aquí, que el documento ha sido un documento escrito y consensuado por más de 50 organizaciones sociales, políticas, partidarias, con distintas visiones inclusive de la realidad pero con un común denominador que es la visión de la defensa de los derechos humanos, de conmemorar los 40 años y convocarnos bajo el lema de Santiago en Memoria y un paso atrás con respecto a las políticas de Estado de Derechos Humanos. Se va a hacer la lectura del documento, la lectura del nombre de los compañeros detenidos desaparecidos y después va a empezar un ciclo, un evento cultural que va a estar a cargo de compañeros como Mulieri, Tanta, Jorge Carabajal, que han confirmado, Jarana Negra, Enrique Marquete y la presencia también de Peteco Carabajal que ha confirmado la presencia en el evento cultural. Eso estaría culminando más o menos entre las 11.30 y 12 de la noche. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de la agenda de esta semana en la Universidad Nacional. Muchas gracias por su compañía y nos reencontraremos en la próxima emisión de Info 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!